Me parece normal, normal la situación, me parece por la situación que pasó, debe ser para que le aclare que fue lo que ocurrió y bueno, después tomarán una decisión. Yo no veo nada, me alegra incluso que lo citen, que vaya. Profe, pero ¿no le preocupa que un delantero tenga tres tarjetas amarillas? No me preocupa nada, digamos, que no haya pasado. Sí pasó lo de las tarjetas, pero hay que ponerse en muchas situaciones que no voy a enumerar ahora, ¿verdad? El estado emocional del equipo, el estado emocional de los que llegan al club, toda esa expectativa que se ha generado y que no para de generarse una cantidad de cosas que todavía no son, que hay tiempo para que ocurran y entonces también los jugadores que llegaron tienen una tremenda responsabilidad y a veces el ser humano en el afán de ganar un partido, de hacer las cosas bien, a veces nada nos alcanza y entonces queremos hacer algo más. Y bueno, yo no hablé con Teófilo del tema, no he querido tocarlo, no ha habido una oportunidad así previo a los partidos, bueno, ya lo hablaremos.